Las calles se tambalean Huyé nerviosa la pared, las farolas solo desean mantenerse en pie Las maniquí se me insinúan, guiñando su ojo de cristal A estas horas el cajero es una suinuncial Y al compás de los semáforos solo se me van los pies Los buzones me gritan Comentan las basuras que para ellas no hay secretos Que las iglesias andan vacías porque el cielo está completo Y es que creo que esta noche Creo que esta noche, creo que esta noche, creo que esta noche Y es que creo que esta noche todos me vieron más que yo En cada alcantarilla se ofrecen clases de moral La conciencia por sombrero lleva un orinal Los ciegos buscan a tientas Su lamento contra el muro A los suicidas con carne se les lee el futuro Y ahora que roncan los despertadores Y los sueños no pegan ojo En la estación del deseo En cada tren viaja un antojo Con la mano en su bragueta El sereno dice Tengo algo para ti Le tengo dicha a ese don Juan Que yo solo te quiero a ti Y es que creo que esta noche Todos me vieron más que yo Y es que creo que esta noche Por fin hogar Por fin hogar Dulce hogar En que me he visto Dios mío De poder llegar Anda por lo de siempre Para el mejor cliente De este bar Y es que creo que esta noche Creo que esta noche Creo que esta noche Creo que esta noche Y es que creo que esta noche Todos me vieron más que yo Y es que creo que esta noche Y es que creo que esta noche Todos me vieron más que yo Y es que creo que esta noche Creo que esta noche Creo que esta noche Creo que esta noche Y es que creo que esta noche Todos me vieron más que yo Y es que creo que esta noche Y es que creo que esta noche Y es que creo que esta noche